Ya estamos redis, estamos redis, estamos redis ¿Qué es Grinder? ¿Es Tinder? Sí, sí, ya te creo Para motoceros, para mineros Para los grilleros Eh, ¿por qué me... el amigo me votó? ¿Está cargando el mío? Explícale, 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 Ari ¿Cómo saben que es Grinder también, no? Yo lo vi, yo lo vi en un podcast Te lo juro, te lo juro Estabas interesado en informarte Él no tiene Tinder, él tiene Grinder Dije, ¿qué es eso? Y me di cuenta que era de rojo Y me creé también Y sipe, sipe, eso no me di cuenta ¿Entraron? No, está que cargas, está que cargas Está que cargas O está que me da miedo porque ya subí te va a montar como 2000 bits Yo, yo lo anillo Ya, ya no, no, no Me ha mandado como 2000 bits, tengo miedo, weón Oye, ¿y tú qué pasó? ¿Qué pasó? No, que... Que supuestamente le han baneado la cuenta Bueno, no supuestamente, le han baneado la cuenta de Grimm De... No puede recibir bits por tres meses, weón Alá, que baila Alá, miércoles Oye, gente, banean a Sudito, por favor Oye, gente, cuidado Banean a Sudito, weón, por favor De héroe a villano Sí, weón Un paso, de héroe a villano Oye, no me dejes Oye, para, ¿entraste? Porque estamos todos ya Oye, ¿qué teme? ¿Por qué coche está volando? Oye, coche está volado, ¿no? Ah, sí, no está, no está loco, no está loco ¿Loco, tienes mods? No salimos, no salimos No salimos, tengo mods No, 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 yo también tengo mods Yo también tengo mods Yo también, pero hay que tener algunos que no Tienen que ser los... Tienen que ser... Oye, fue al alto Subito, de verdad Verdad, no, quítense todos los mods Dijimos, vamos a pasar campaña Lo más, lo más, lo más, este, real posible Yo no tengo mods ¿Por qué Mickey Mouse me están matando? Mickey Mouse Esperen, esperen Voy a dar... Oye, ¿qué dificulta es? Es la difícil, ¿no? Realista, pues, es la dificil Voy a desactivar todo Voy a la abraza, mate, kit Todo, ¿no? Eh, le salud Voy a la abraza, mate, kit Puta madre Oye, tengo un pincho, güey ¿Cómo voy a quitar todo? Esperen, esperen Gente, gente, apuesten, apuesten si pasamos o no Go, 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 desactivo todo Apuesten de quién muere primero Sí, por... Ya está, ya está, ya está Ya, pero no se quedó Ya, no hay que dejar que se mueran Esperen, chavales Estoy entrando a Left 4 Dead Realista de verdad O sea, eh... Grande, cejito Como si mueres, mueres en la vida real Esperen, ya vengo Cejito El ataque de David Sejito Menos malo Ya me sale Bonnie Hoga Esta huevón, mano Ya, ya, ya la cree, ya la cree Ah, la cree en la huevón Ok, estoy como huevón, estoy solo acá Está, manejo Es que quítense los mods, pendejo Están pensando que se quiten los mods Oye, banela, subito Acá va a haber cien sub, cien vito Nooo, me da miedo Alto al crimen Alto al mal, acerdo Policia, lo tengo aquí Lo tengo aquí Policia 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 Militares Ya, luego, ese tipo de estrellas en GTA Ahí no va Son coimea los polis Piña, por favor Yo le he dicho a Subito, ahorra mejor No, guarda tu plata No, me está quemando a bits Subito Subito, lo lamento Yo te quería, Subito ¿Por qué la cagaste, no? Ahí está Ya está, ¿no? Bueno, ya se quedó con esa fama ahora O ese meme Ya sé, ya sé Ahora, arroba Ahora yo no puedo publicar ¿A quién me paso? ¿A qué canal me paso? Ya, ahora, ahora En vez de, este Al mío Van a mandar Yo voy a mandar En el canal de Andri Para tralear A este, este, este No, no, no Todos O7 Por Subito Fue un blando O7 Oye, la crea Entre Invítame Invítame Marito Ay, ay, ay No me, no me Mano, estos bits No son falsos Pero los pague con tu tarjeta ¿Cómo estás? Mariblo Con hiper amor Gracias Oye, ¿te imagina ahora que hay yo yo también? No, se me caerían todos Invítame de nuevo A ver, voy a invitar Invítalo a su también, loco Digo, este Andale, por qué No Oye, yo voy a encontrarlo Llegó un subito acá también Llegó un subito Puta madre Clean, 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 clean Alerta roja Clean, alerta roja Intruso 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 Aquí le caigo Antes que llegue el tweet Lo peor es que el carepalo Yo le estoy diciendo Yo le dije Oye, subito pasó esto con green No sé qué cosa Oye, dime que tus vientos son falsos No sé qué Me dice No, mano Tanquea Me manda un launch Digo, una factura Y me dice Go, go torneo Carepalo Puta madre Tanquea Tanquea, mano Tanquea, weón Y si Y si era Y si subito es normal Y le estábamos Haciendo mala fama por la pura Es normal No, bueno Pero esto se va a ver Normal, weón O sea, no creo que tenga tres pies Lava, lava O tiene una pica Es normal, pero O sea, no lava No, no, pero O sea, a no ser que le quiten el veto a green O sea, hay algo raro, ¿no? No sé si justo Bits falso No sé si justo fue subito Justo fue alguien de twitch Algo raro hay Porque si no, no No lo hubieron puesto el veto Yo tengo fe Yo tengo fe Por favor, desvanelo Yo ya no puedo hacer ningún evento Con los estudios Oye, lo costudo cayó, ¿eh? Ya golpeó Cayó el estudio Ya cayó la dirin Que está con los estudios Gente, este Rochelle Este Rochelle Respeta, me hace mujer Ya está, ya Yo tengo mods La gente, mira puesta, mira puesta Yeah, ya, pero vamos lento Vamos presionando la historia Mira, ¿qué dicen ahí? Al centro comercial Baut, estés experto, no están guardadas Coged armas Cuidado, güey, güey, güey Está güey, güey Güey, que no les peben Porque bajan un pincho Bajan 25 Bajan 25 Cada güey A la verga Mentiroso, ¿cómo va a dar tanto? Sí, bajan 25 35? los normales a ver que te pegan por el show ojo que tienes miedo vamos por acá el verdadero realista tenemos que limpiar pero hay que entrar a todos los lugares acá no se puede entrar los matan a que me pegan, bajan 10 son exagerados mucha subida pasa mierda que es eso no, WTF lo cagaron paralo, paralo, paralo cubra ese no ese no le sabe amigo toma mano pa ti y después borro la cuenta no seas así jaja lo arregle la primera que me da miedo cuando manda beats si pueden 7 minutos encontrados tengo yo aprovecharé en en curarme no jaja puta madre lo siento jajaja 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 yo no tengo botiquillo jajaja aguanto, aguanto, tranquilos aguanto, sigamos pero no vayas el primero, te vas con una de vida es cierto hasta que se quema acá todo el jajaja el que sabe que cosa acá hay motosierra gente hay que ver acá hay una plancha dame eso bien carajo cuido Chang'er amigito hay que ver toda la infraestructura que hay un baño es un tabón, ¿sabes por qué? es un tabón ya está, entramos al ascensor el perro, el perro el perro recarga miren una tela antigua esto no sabían ustedes ya estamos cerrando Chang'er, Chang'er ya, ya voy jajaja hola barba cerra, cerra ya, ya tranquilo jajaja jajaja menuda mierda hay lore está bien tío, estaríamos bien dime y tú yo soy Rochelle y vosotros cada uno que lea su personaje penejo que paso f2 f2 el verdadero realista que bueno es ese weon uy madre gracias Miguel se cae el techo 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 hunter 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 lo mataron no, estoy vivo ¿qué hablas? jajaja 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 no te dejaremos atrás no, no, no no te morirás levántate cobra, 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 cobra paralo, paralo muy bien, muy bien vamos, vamos, vamos por aquí, por la derecha por la derecha oye, ¿por qué se que? ¿alguien sabe? buscad en las habitaciones, quizá hay algo útil lean, lean, lean su personaje me juro hay botiquín, botiquín, botiquín hay botiquín, botiquín, botiquín hay botiquín, 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 botón oye, ¿verdad? no estamos concentrados los otros cuartos, ¿no? sigamos, sigamos, sigamos no, ya ves, nunca se trata de ver todos los cuartos a ver qué hay mira, a la izquierda, ¿qué hay? nada, pero antes no sabía que no había nada jajaja, ¿está bien? ahora ya aprendí 12 por el humo, 12 por el humo curiosidades del EF curiosidades del EF ya, ¿eh? mira cuánto acabado mira, yo recién me entero que esta es una cocina en la que se quema puto, se murió el loco jajaja te levanto, te levanto, mi amor jala, 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 jala jala, jala estoy bien, estoy bien no veo nada debo recargar uy, casi me cagan no tengo nada, pero viví, tranquilo me curo, me curo, me curo corre, corre, loco puta madre, tiene su line up esa huevada de splitter esa vaina baja bastante vamos a morir vamos a morir corran, corran, corran a ver, dale, dale virus, virus, virus espera, espera, antes de llegar apreciamos la arquitectura es un hotel, es un hotel ah, mira, siempre fue un hotel es un hotel o sea, comenzamos en el último nivel de un hotel y bajamos para... jajaja, pendejo ah, madre, ya entró jajaja, troleado de hecho, según el otro Nick se enamora de Rochelle ¿es serio? oye, eso yo lo vi en Wattpad, huevo que estás hablando yo lo vi con Nick de LeFordet eh, muchas gracias a Enigrix eh, muy agradecido hermano gente, spam de 11k, carajo jajaja gente, escuchen cuando sale el nombre de tu personaje abajo lea, por ejemplo, ahorita va a salir ah, ya, por que te toque claro, claro, tu personaje vétete en el papel, vétete en el papel ya, 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 ok, ok, inactivo, oye ahí está júrate, júrate, júrate Dary ah, ya, menos mal que no hay en Twitter porque... no, tú eres este... tú eres el negro el gordo, el gordo ok, ya sé ok, yo soy coach, perfecto tengo mod no leí yo, pero mira jajaja oye, a mi no me salen las voces no, pero me parece mejor, pero si no lees esto oye, coach no, no, las letras tampoco me salen ah, no? estoy recargando explosión, voces explotando reloading recarga ya me voy a morir, que mierda no me diparen pendejo, usted me va a ir por ustedes ah, que vas a dispar no, no había no había no había ya no había esos dos son gilipollas go, go, go joki, 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 joki joki, joki, joki joki, 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 joki acabo de aparecer más me bajaron de ustedes, querido oh oye, te voto en una uy, uy mp5 voy a cargar vamos, vamos chavales, vamos balas, balas incendiarias hay adrenalina o algo, píldoras por ahí ah, voy a llevar el despilfarrador no, no hay nada vale, vale, perfecto go, go, go me voy a morir una pares, podemos hay que tomarlo con calma debe haber un tank debe haber un tank es lo más probable si hay un tank, bota las balas incendiarias es la witch le va a matar huevon esto es experto puta lo mató de una huevon lo mató de una pendejo el pendejo el pendejo se va, se va, se va uy, se lo bajaron de verdad gente, antes de morir voy a dejar eso porque tengo uno de vida, literal mira undertaker todavía oye, cubrame, espere, tienes un botiquillo tengo uno de vida oye, espérate, me falta vida jajaja ponganse, aunque estén adelante ustedes pendejo me van a matar aaaah jockey me tiro de una oye, várame, várame púrame a la placa púrame a la placa púrame a la placa voy a pararlo, voy a pararlo apárate, mi amor púrame, me faltaba vida puta, ya veo como perre a blanco y negro toma tu virus toma tu virus avancen creo que no me van a poder encontrar creo que no me van a poder encontrar ahí estoy púrame para que me maten a mi también y aparecieron los dos ahí vale carajo, he vuelto he vuelto a la live era un bait, era un bait tremendo pucha madre la stripper para donde? para atrás no? púrame, púrame, púrame yo le voy no me falle no me falle a mi huevones ok 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 voy delante de gente, tengo full vida mas huevones, he pegado oh salpee jajajajajajaja por que explota eso? iba a disparar y el huevon me tanqueo la bala oh yo le bye oh no, oh no, me bajaron Páralo, páralo, páralo Te acaban de reír Es el Israel La organiza Tranquila, tranquila Spitter, spitter, spitter Ni cagando Le disparo yo primero Los mataron Está en realista, está en realista Está complicado El acabado Si lo sigue donando Tranquilos, tranquilos Lo haremos bien A mi me queda solo 12 de vida Escucha, ya me llegó el pincho de la historia Hay que spitteroniarse porque vamos a perder Pero el chiste es pasarle a un experto A ver si podemos Tú tranquilo Escucha, vas a pegar hoy Hunter 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 El Hunter Muerto 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 ¿Qué hiciste, huevón? Páralo, páralo, páralo Vamos, huevón Tira eso para que vengan los zombies Ya Pero ahí, de otro lado Ya, allá vamos Vamos, vamos, vamos Avancemos nada más Avancemos nada más Ahí estoy yo Ahí estoy yo Ahí estoy yo Chévere, que tiene vida roba la inyección Ayuuden, ayuuden Volví perros Oye, de verdad, arriba de botiquín Ay, estamos de vuelta ¿Cómo que voy a botiquín? ¿Me murió botiquín? Acá, 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 acá Sí, 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 sí Puta, había píldora, nomás Otro defensa una, pez Ustedes tienen vida, oye Vale, vale, tranquilo Yo limpio Otro defensa Vale, vale, tranquilo Vale, vale Vale, vale Vale, vale Gracias, chiquito por los 1000 bits Me muero Hay que sentirla de 1000 a 1000 ahorita ¡No! ¡Me agarró! ¡Me agarró Aaron! ¡Jajaja! ¡Lo sentaron, ve a más rápido! Yo te quería subido firme Pero me fallaste Por eso nunca tienes que confiar en tus... Lo mataron de Ramón Salo, chas mare Tengo uno de vida ¡Sóplame y me muero! Toma, toma Toma, toma, toma. ¿Cómo te doy este píldoras? Anticlid, anticlid, anticlid. Puta madre. ¿Cómo hacemos con el tank, güey? Espera, espera. Tengo para quemarlo acá. ¿Dónde está esto? ¡Corre, güey! ¡Corre, corre! Monta, monta. No, 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 no. Está matando, quémalo, quémalo, ya, aguante mi piedra. ¡Huevón! Vino donde estaba yo de espalda, a ver si sigue que estaba atraqueando a otro. Tiré tu piedra, me doco tu pe. Oye, a mí no, ven malo, ¿qué puede? Ayúdenme, perre, diva. ¡Arriba! ¡Arriba, oye! ¡Arriba, levántanos! ¡Vamos a leer! ¡Levantame! ¡Levantame, levantame! ¡Arriba! ¡Estoy, estoy ahí yo! ¡Estoy para que me abras! ¡Para que me abras! ¡Ah, ya lo vi, ya loco! ¡Oy, loco Chon está riendo como cuatro veces! ¡Rive, rive, rive! ¡Al toque, párate, bro! ¡Uh! ¡Salve atrás! ¡Ya vamos, vamos a por loco, vamos a por loco! ¡Oye, ¿por qué lo estás solo? ¡Oye, si vas, no vamos a llegar a nada! ¡Es la primera! ¡Llegué, carajo! ¡Gracias, tú! ¡Ay, adrenalina! ¡Más estafa! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa, por favor? ¡Están de campaña! ¡Ya sé! ¡Están de campaña, literalmente! ¡Oye, oye, oye! ¿Cómo esquivaste? ¡No! ¡Charlas, atrás, atrás! ¡A la madre! ¡Están de campaña! ¡Cora, cora, 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 cora! ¡Dime lo recuerdo yo por eso! ¡Ya lo recuerdo! ¡Por eso soy bien salado! ¡Oye, Tari! ¡No me dispare, mierda! ¡Puta madre! ¡No mueras, no mueras, no mueras! ¡No mueras, no mueras, no mueras! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Mate, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, revive! ¡Te cae, huevo! ¡Te cae, huevo! ¡Te cae, huevo! ¡Te cae, huevo! ¡Dispárale, dispárale, pendejo! ¡Lo voy a matar! ¡Hace lo que oí yo! ¡Lo hice acá! ¡Ya, revive, revive! ¡Revive, revive, revive! ¡Perfecto, perfecto! ¡Pero ande por Andani, pendejo! ¡Soy que me curo! ¡Seré huevo! ¡Andani, crack! ¡Párate, párate! ¡Seré huevo! ¡Estás hecho mierda! ¡Seré kill! ¡Estás hecho mierda, dice! ¡Ni un bolquillo! ¡Vaya mojón! ¡Que me llevo, que me llevo, que me llevo! ¡Hola, Luis! ¡Me estoy preguntando como cuatro veces, Luis! ¡Espero que estés bien, hermano, el día de hoy, Luis! ¡Porque el camino está bloqueado! ¡Go, go, go! ¡Vente, go! ¿La seda? ¿Entendieron? O sea que había una organización antes. ¡Me hacen falta unas cocas! Y van a la tienda de al lado, y me traes algunas... ¡Vas a hablar tuyo, mierda! ¡Avisas para abrir, avisas para abrir! ¡Venga, venga, venga! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Tengo un truco! ¡Tengo una melotonía! ¡No hagan nada! ¡No hagan nada! ¡No hagan nada! ¡Ya lo parcharon! ¡Ah, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Muy bien! ¡Es allá, es allá! ¡No, no se puede! ¡Es acá, es acá! ¡Es acá! ¡O el carro! ¡Ay, Luis! ¡Para y no pasa nada! ¡Hola, compañero! ¡Hola, compañero! ¡Luis, disculpa! ¡Falta de respeto, Luis! ¡Es acá, es acá! ¡Es acá! ¡Ahí está! ¡No! ¡Hay que pararlo! ¡Ah, parado! ¡Ni cagarlo! Entonces... Tienes que... ¡No, ay! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Me huy! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡¿Más no te postillas o te disparo?! ¿Cómo es? ¡Ya lo parcharon! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Toma, toma, toma! ¡Vale va! ¡Ya pide pastillas! ¡No pide botiquillo! ¡Ya! ¿Cómo hacemos? ¡Así! ¡Vámonos! ¡Ya no se puede! ¡Ya no se puede! ¡Uy, casi! ¿Verdad, no? Casi me caga Oh, pero soba a Lope, soba a Lope, y lo paras No, 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 ayúdame No, no se puede ya Antes se podía, esa wea lo parchearon creo Ya pues, ya pues, ya pues ¿Trabajas para lej, orde? No, escucha, escucha, por allá, por allá, por allá, por allá Para la reja, para la reja, para la reja, para la reja Para la reja, para la reja, para la reja A menos así, ahí ya, ahí se puede creo Ah, ahí, 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 ahí sí se puede, ahí se puede Oye, no, ah Vamos a tener que ir la vuelta, weón Cagaron mi lef, cagaron mi lef Cagaron lef, cagaron... Ya, vamos, ya Más vale ha gastado Ah, oh, oh, oh Ya, ya, hay que irse de cadera, cadera, cadera Cadera al cielo, cadera al cielo Ponga bien, ponga bien Espera, espera Espera, puta madre Espérate, marito Ahí Ahí No, espera, espera ¿Por qué te mueres? Ya, ya, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Escucha, sube, sube y te voy a aventar las cocas Ok Ya, 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 vamos Especial, coches Corran Traelas, traelas, traelas Voy ¡Corre, corre, corre, corre! Tengo ganas fresco, volvamos Espera, acá hay bales, acá hay bales Agárrales, agarrales Toco, con todo respeto, te vas matar un jajaja no la caes, no la caes lo mato despues defiendeme, defiendeme pendejo me voy a morir, no me infaren vamos, vamos, vamos vamos, vamos ah, no tengo balas, no tengo vida joder, pero tiré la coda porque me muevo mucha madre, para la parte de acá arriba mato, no, te defiendes, defiendes pero no, 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 no todo por mi vida no, 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 no váyanse, váyanse, váyanse te odio, marido vamo, 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 vamo vamo, vamo vamo, 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 vamo estoy caminando lentazo, huevón ustedes pueden ustedes pueden, chicos escucha, cara, vete tú, yo los rescatare yo los rescatare digale, que me gusta nos vamos todos o solo hacemos uno no a la mierda pueden volver pueden venir pueden venir, levantan muchas gracias una vez más y se acabó podemos, caramba, podemos oh, yo estoy blanco que pasa contigo hermano, literalmente Starman cargando vamos, vamos un tanque un tanque un tanque vamo a los cuatro, vamo a los cuatro, vamo a los cuatro acá no aparece voy primero, voy primero, voy primero sí, porque nadie me puede correr sí, centro comercial espere, te cae bomba, cae bomba ahí viene está midiendo por atrás tira bomba, tira bomba tira bomba casi te caga el Charger si lo vio cuida Jockey, yo cuida Jockey Jockey, Jockey Hunter le dé la mate, le dé la mate por Hunter invítame marido no yo te levanto yo te ayudo mire ese perro se curaba yo te levanto se está metiendo ese perro aburriendo de mierda ni cagando mátale macapareja mátale macapareja mátale macapareja tengo una acá yo la levanto estoy vivo te levanto mátale macapareja hay un perro que se ha comido 3 oye que haces una veintinueve de vida medio raro hay un perro que se ha curado 30 de vida no 20 y mira que mato al tang me la merejo fuera mierda a la bestia te hagan bien las afueltas porque creo que estan llorando no puede ser no mano como de todo ya mira me voy a morir pero yo vine primero para traer a la horda ya por dos por dos pero tiene un botiquín Anthony que le de a uno a quien le doy a quien le doy dale 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 cobre 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 vuelve a hacerlo eeeeh hasta el arma tranquilo no pasa nada estoy clean un pixel puede haber fantasmas alla afuera lo arregle este que es una tienda de ropa un centro comercial es este un centro comercial aqui vino Cry aqui vino Cry aqui vino Cry este es el aterro este es el pop de Cry ostruida puta madre WTF 3 balas no se mueren el boker chicos este es el charger es estelar el enhale que es esta balasera el charger de campaña sal 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 podemos ahhh jaja podemos? se mueren como killing? no se podemos proceder ha morir chevere loco procedemos a morir recaICA Procedemos a morir La huich La huich La huich Cuidado con la huich Cuidado con la huich No me voy a dar foto No me voy a dar foto Me voy a dar foto Me enfundaron Me voy a dar foto Puta loca eh No me voy a dar foto Tenia la vida entera Como mierda me mori Yo no fui Como me he muerto Aguanta Si pero con escopeta Nadie tiene escopeta Es como me he muerto Te dieron headshot Pese que habia sido yo Pero te salve Ya me mori chicos Pero Una huich La mato la mato Mátalo pues Mátalo pues Si no hay un balazo En la cabeza se muere No 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 la cabe Provemos fe Provemos No lo matas Apaga la interna No hay un balazo No hay un balazo Si avance No hay un balazo No hay un balazo Si mas Podemos hacerlo Atras tuyo Puta, joder, loco, cada vez que hablas nos morimos todos Ya chicos podemos, Prueh muere el Oye, sigo... Ah, y reímos con la misma vida, ala, que veo La buena que tengo botiquini, la buena que tengo botiquini Invítame, madrito Go, grande, go A quien le doy botiquini, a quien, puta madre Yo creo que a locochón le hubieras dado Si, no, te hubieras dado, hubiera estado acá ¿Cómo se muere tan rápido? No sé, puta madre Yo te creo que es un arma de melee nomás Ah, que no vayas con melee, porque te vas a comer un golpe si o si, ven Paran durmiendo, chata A comer verga como locochón Un golpe Ya, matense, matense, está bien, matense, se los perdono Te las perdono No, no, gracias Puta, ya veo como un perro sarnoso ya Un perro carachoso, carachoso Un perro carachoso, también Está aquí, ah Uy, uy, la witch está aquí Uy, cucho, se muere Apaga linternas Apaga linternas, apaga linternas Eh, ya vamos Vamos gente Si le di anticlima, fantástico Cuidado, 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 cuidado Está loco ahí, está loco ahí Atrás, atrás Tienes la witch, no la bitch, no la mi No la mi, no me witch ¡No te mata con los huevole , con- Vale, 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 me gaste un cargador en un solo motor Cresión en uno se va a morir a salir el tejido Vamos corriendo, vamos puto ¡Me cagando! Bueno mano, te queremos ¡Yo lo libero! ¡Pero de su sufrimiento! ¡Pero de su sufrimiento! ¡Defiendan imbéciles! ¡Ranco tirador! ¡Puta, malo más que no me pegó! ¡Go, go, go gente! ¡Yo aguanto! ¡Ranco tirador! ¡Hermano, no te mueras! Ese tip, ese pro tip de no te mueras Se lo vi en TikTok Se lo viste Se lo sacó a GameCube Lo vi de bal, lo vi de bal ¡No te mueras! ¡Quítate, quítate! ¡A mierda! ¡Uy! ¡Uf! ¡Hermano! Se aplicó una de competitivo esa jugada ¡Es Twitter con Joking! ¡Cuántos años hace, mo! Se aplicaron la compel ¡Llegaron los Radiantes! ¡Uf! ¡Las cosas! ¡Los verdaderos top globales! ¡Los verdaderos top globales! ¡Hala, miércoles! ¡Cógete! ¡Go, go, go! ¡Los verdaderos top globales! ¡Mierda! ¡Tan Traejar! ¡Tan Traejar! Tranquilito Me metí en Inyección ¡Pero ya se acabó! Mi Inyección ¡Avantó un round o más! ¡Tan Traeja y el segundo por acá es! ¡Aquí viene TAN! ¡Aca hay un cuarto! ¡Ajá! ¡Esperde, esperde! ¡Ah mira! ¡Hay un H! ¡Yo tengo un H! ¡Cuncho! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Me mataron a mí! ¡Uy! ¿O dónde están? ¿Equipo? ¡Cubran! 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 ¡Cubran huevones! ¡Hay una horda acá donde nadie hizo nada! ¡Jajajaja! ¡Quieres separado ahí como miguel! ¡No! ¡Está! ¡Uy! ¡Estoy viendo ya! ¡Estoy quedando guardia! ¡Estoy quedando guardia! ¡Estoy quedando guardia! ¡Mierda! ¡Ni siquiera! ¡Ni siquiera! ¡Ni siquiera me hizo! ¡Ni siquiera me pegó! ¡Ni siquiera le ganó! ¡Pan differences! ¡¡Cubran! ¡Ni siquiera! ¡No! ¡Ahh! ¡Tenemos que mejorarla con...! ¡Ya estoy con filtro! ¡Yo estoy con filtro Joshua! ¡Oh! ¡Palas! ¡Combaneros! ¡Cuapan были告 хочados! ¡Companeros de mierda! ¡Digo compañeros! ¡Hay que este...! ¡Hay que buscarlo al bañe! ¡De repente hay ahí botiquí y algo! ¡Costas me abandonan! ¡Buf! 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 ¡Ojo! ¡Vuy acá! ¡ afar! ¡Cal 다른! ¡Ni cargando! Si te matan igual, Hidor lo tiene despejarrador Agarra, agarra ahí, topilder La agarré yo, la agarré yo Uy, katana Vale, vale, a la cuenta de 3 3, 2, 1 Espere, espere, espere Que se saca, que se saca, lucha para la... Correr nomás, subir, subir ¡Buegones! No dijo, no dijo ya Vamos, vamos Tanqui, tanqui, tanqui Tanqui, tanqui, tanqui Manu, viene Charger, clava Por aquí, por aquí, podemos Manu, es Tanqui, Charger A la mierda Dios que se pierda de nosotros, por favor Suban al toque Suban al toque Suban al toque Vamos a tirar, Molotov Más, más pager ese huevón Lo logre Se cerró, carajo Llegué, llegué, llegué Uy Nada Cierren, cierren, cierren Acá no hay huevones Casi lo caga, loco Uy, lo matrono al crab, en qué momento Vámonos Pazca, estoy ahí huevón, estoy en la puerta Tienen desfilado Ah, ya, ¿quién tiene desfilado? Ah, p***, vean Yo, yo, pero están que venidos, están que venidos Cierren la puerta, cierren la puerta Eso lo retrasa No, 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 no Están atrás huevón No, no, no No, no, no No, no, por favor No Oh, no No, esos están atrás, ni ganas de los señales No, 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 no ¡Cling! ¡El ataque! P***, me agarró Yoki huevón Estábamos a punto de llegar, no puede ser Oye, p***, p***, antes que abas la puerta Dale, dale botiquín a alguien Dale botiquín a alguien No, yo voy a jalar, yo voy a jalar Las dos no me podían ¿Tú voy a jalar? Inviten a papitas, inviten a papitas A ver, vamos a preguntarle Ya estoy harto de este Ya me voy Papitas Métete al Discord Estamos En inglés Te estamos esperando Te estamos esperando Tardona 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 Suerte, suerte, suerte